bueno pues sean bienvenidos aquí a más rat to max rank ya saben la sesión de grabaciones por eso pues tal vez me ven un vídeo una semana y otro en otra y me ven con la misma playera y dicen what the fuck pero no es porque pues les dije en el último vídeo que iba a grabar varios y pues este es el segundo de la tarde ok vamos a ver qué podemos hacer y ya saben que bueno pues aquí en la descripción está el link para que contacten a los de no scope y vayan a ver los lentes los traigo puestos sobre los otros lentes entonces es lo malo deberían de ponerles graduación y así me ahorraría este pedo completamente traer doble lente y de no tener que ponerme los de contacto pues bueno pues vamos a ver a ver si ya encontramos una sesión ya saben que es difícil encontrar sesiones y este vato me asusta minato naruto y minato me asusta por qué bueno ok ya no tuve que explicar por qué me asustaba pero me asustaba porque tenía demasiadas desconexiones y probablemente me iba a campear y me va a hacer sufrir un coraje entonces pues vamos a ver qué tal esto me desespera gente me espera mucho que tenga que estar este buscando sesión y que me conecte y luego que ya no me conecta que porque la sesión está pinches completa y la madre pero tampoco quiero buscar yo en sesiones porque pues tal vez digan a lo escogiste ya sabes cómo juega hoy has jugado con él o más así después el chiste es enteramente que nos toque un wey random y tachi minato y naruto ok entonces el chiste es que nos toque un wey random vamos a ver si este wey acepta a jugar a que la verga por qué por qué y dijeras traigo personajes snoops pero no está sasuki está karim y está naruto ya vean tengo sasuki a karim y a naruto ino ino y tenten ok vamos a ver qué tal nos va es pues trae pues máximo rango no digo no es como que piense que el wey juega bien pero eso justifica que pues juegue con algún personaje que sí sepa mover así que entonces vamos a jugar con hasta qué personaje se moverá todo esto vamos a jugar con sasuki vamos a jugar con sasuki con itachi y con con danzo a ver qué tal nos va digo vamos a ponerle ganas vamos a ponerle ganas digo uno ya de principio diría bueno pues vas a perder por rango que trae y de hecho probablemente si voy a perder pero pues es porque no no he estado jugando acá chido y ya me han jugado con esa combinación ya me han jugado y me han jugado bastante cabrón me refiero a que juegan muy bien con ese combo con ese o sea no no están a chouji simplemente con ese wey y como trae equilibrio pues aparte de que ino lanza madres que te envenenan pues ese wey lanza un kunai ok entonces vamos vamos a darle si tengo lag maldita sea no saben cómo detesto cuando cuando tengo lag lo detesto muchísimo porque mis acciones nunca son o sea estoy haciendo un combo y yo ya no lo estoy haciendo y de la nada sale o sea no mamen no se los juro no hay cosa que o sea yo creo que dejando de lado los camperos no hay cosa que deteste más que el maldito lag o sea no hay cosa que deteste más que el lag sí sí me tenía que hacer el agarre y de hecho qué bien a ver si así ya me deja cargar chakra porque no tengo nada no manche ha chingado lag no saben cómo lo detesto gente no saben cómo lo detesto porque no puedo hacer las acciones que yo estoy mandando chingada madre eso me enoja y saben es precisamente y no es broma o sea no es broma por eso me ganan porque o sea yo estoy haciendo una acción y ese wey se aprovecha de que ya no puedo hacer mi acción porque tengo lag y lo volví a pescar con el lagarra es neta eh o sea no no es este como quien dice no es este no es pretexto no es pretexto pero que se me lagué exactamente cuando voy a convear no saben qué tan odioso lo hace sobre todo porque ni siquiera me puede ser tronquito cuando debo o sea no creo ganar sinceramente pero y la regué ya la regué no neta fuera de mamá no me hubiera ganado si no hubiera sido por el lag o sea en buen plan porque estoy en el aire y no puedo hacer ya bien entonces digo es gente que muchas veces está acostumbrada a jugar así pero a mí me cagan los juegos de pelea del lag pues bueno gente pues perdimos perdimos desgraciadamente como les menciono neta no hubiéramos perdido si no hubiera sido por el lag incluyendo que ese wey no lo tuviera porque no estaba jugando o sea no estaba tan cabrón este pero bueno pues así pasa cuando sucede pues bueno gente pues espero que les haya gustado yo aquí me despido nos vemos la próxima y chau 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 chau